Todo esto es para ustedes Ok ¡Vamos! ¡Lo vamos! ¡Queremos que canten! ¡Y salten! ¡Así es! ¡Chau! ¡No quiero ser! ¡Antisocial! ¡No quiero ser! ¡No quiero ser! Es a mi agua que me monta ya fin Poder a sonreír, vivir de nuevo feliz Y por lo menos, antes que me algo pueda servir Yo quiero ser, atención Y por lo menos, antes que me algo pueda servir Y por lo menos, antes que me algo pueda servir Y por lo menos, antes que me algo pueda servir No quiero destaparte a mi realidad No quiero escapar de 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 mi realidad